Muy bien, hoy vamos a hacer un ejercicio de integración con estos ejemplos que hemos estado viendo acerca del uso de APIs tipo REST o de servicios que están bajo esta infraestructura y vamos a hacer un pequeño ejercicio de integración utilizando precisamente la base de datos de películas que está libre, está accesible. Entonces, bien, el ejercicio que vamos a hacer es que vamos a hacer un pequeño proyecto mediante el desarrollo de clientes de servicios REST para hacer una aplicación que nos deje hacer búsquedas sobre películas. Aquí está la liga nuevamente de la base de datos. Recuerden que ustedes requieren inscribirse, solicitar un registro, les va a llegar a su correo una API key, que es como una llave para que ustedes puedan usar, hacer consultas de esta información. Bien, aquí puse una parte de la consulta, ahorita lo vemos de todas formas, de una película. Esta es información que viene sobre una sola película y vean cómo tenemos esta información. Bueno, la separé un poquito. Normalmente es un texto que viene todo así amontonado, sin embargo, lo podemos nosotros analizar. Entonces, cada película a través de esta API vamos a tener un título, el año. El rated es la clasificación de la película, ¿ok? La fecha en la que salió, la duración que tiene la película, el runtime es la duración, el género, el director, el escritor, los actores. También viene esto que es un plot y pues es como un breve resumen, ¿no? O una como introducción de lo que es la película. El idioma, el país y si tiene algún premio. Además, el póster, ¿ok? Ahorita para empezar el ejercicio voy a usar solamente unos elementos y ustedes como tarea pues van a tener que desarrollar el resto de los elementos, es decir, sacar toda la información de la película, ¿ok? Entonces, este, vamos a ver, para hacer este ejercicio, aquí está dividido como en dos partes. Lo primero es que nosotros vamos a hacer un formulario de búsqueda. Esta ya va a ser ahora sí una aplicación web un poquito más completa y después pues podemos hacer ejercicios más complejos, ¿no? En donde empecemos a ver, bueno, cómo mezclamos, cómo hacemos, qué cosas. Por ahora, vamos a construir toda la parte de arriba que es este servlet de películas, una interfase de invocación y una clase película. Posteriormente, le vamos a añadir a este ejercicio, pues, el trabajo con un recurso de clientes, que es como para registrar un cliente, para actualizar datos de un cliente, utilizando nuevamente la API REST. Sin embargo, esta parte de los clientes lo vamos a dejar un poquito, porque nos hace falta, por supuesto, hacer una infraestructura para el manejo de una aplicación un poquito más completa, en donde definitivamente tengamos acceso a una base de datos. Entonces, aquí sí podemos nosotros empezar a trabajar ya unos recursos, todo lo que es la consulta de las películas, hacerlas mediante consultas a esta base de datos pública, ¿no? Vamos a decir que es una base de datos abierta. Y por separado, haríamos para nuestra propia aplicación una basecita que sea la de los clientes. Y de esta manera vamos a empezar a ver una integración de un ejercicio que tiene que ver con servicios de consulta de información que están en algún otro sitio y que las vamos a usar mediante API REST y también servicios de gestión de clientes que van a estar, pues, de forma local. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con la primera parte, aprovechando que ya tenemos por ahí un ejemplo de cómo hacer una consulta con esta API. Lo primero que nosotros vamos a construir hoy, pues, por supuesto, necesitamos una clase película. Recuerden, ustedes van a modificar este ejercicio, ¿sí? Aquí, esta clase película solamente va a llevar el título, va a llevar el año y el post. ¿Ok? Entonces, ustedes van a tener que ver cómo agregan los otros atributos, todo el resto de la información, incluyendo los actores, ¿no? Cómo los van a añadir, adquirir desde esta API. Bien, entonces, vamos a hacer esta clase que tiene título, año y póster. Esto es una clase tradicional que representa esta entidad de película. Este es como si fuera a ser nuestro recurso, pero como es para consulta, nosotros no estamos levantando un recurso, sino que lo estamos representando solamente. Este es un constructor y los getters y setters, ¿ok? para la clase película. Bien, entonces, lo primero por donde vamos a comenzar es hacer un formulario. Aquí vamos a aprovechar el index que nos genera la aplicación web. Le vamos a hacer una modificacióncita para que tenga un formulario. Vean, aquí en esta primera parte, pues, va a ir el nombre del cliente y los datos de acceso, ¿no? De un cliente, pero por ahora eso lo dejamos un poquito pendiente a que finalicemos esta parte. Pero vamos a hacer aquí un select. Ahora, vamos a analizar un poquito más a detalle esta API y las opciones que tiene. Porque la API no tiene ninguna manera, como otras que hemos consultado, no tiene ninguna forma de obtener todas las películas. Hasta ahorita yo no he encontrado una forma de obtenerlas todas. Tiene formas de búsqueda basadas en el título o en algunas palabras o en un identificador. Pero el identificador es bastante más difícil de sabérselo, ¿no? Entonces, pueden saberse un título de una película o pueden saberse alguna palabra que coincide con algunos títulos. Pero no tenemos opciones de búsqueda por actor, por ejemplo. No tenemos opciones de búsqueda por el año de la película. Sí tenemos opciones de búsqueda porque también tiene series, esta base de datos, en donde especificamos que lo que nos devuelva sean series. Entonces, tiene ciertas limitaciones lo que nos ofrece, dado que bueno, pues es gratis, ¿no? Pero, bueno, aprovechando lo que ofrezca, vamos a tratar de hacer una aplicación interesante. ¿Ok? Entonces, aquí puse yo en estas opciones. Estos son algunos temas que provee que si devuelven algo, entonces, con esos vamos a trabajar. Y de ahí, vamos a hacer un servlet. Aquí sí, esta generación de la vista la vamos a hacer con un servlet. Después tendríamos que ver cómo trabajamos en lugar de servlets, pues mejor usando lo que ya conocemos de JSPs y JSTLs, que son estas librerías de etiquetas con las cuales también podemos generar aplicaciones un poquito más ágiles, ¿no? De todas formas, la parte importante de este curso es que ustedes aprendan, más que hacer un diseño como muy atractivo de las aplicaciones, es que aprendan a consumir recursos. Recursos que ya existen y que aprendan a hacerlos propios e integrarlos. Es decir, vamos a hacer aplicaciones que mezclan cosas, que mezclan recursos que ustedes desarrollan de forma directa, como alguna base de datos, y la representan como un recurso para ser consumido como servicio REST, y también que consumen recursos externos, o sea, que están ya disponibles, ¿no? Entonces, aquí, vean, en este servlet hay una interfase películas que ahora les voy a mostrar cómo es, cómo está. Esta interfase películas es una clase, ¿sí? Y aquí simplemente la estoy instanciando porque esta es una clase que añadí. En esta interfase películas, yo voy a poner los, bueno, hice un método que hace un cliente para esta API. Entonces, este método, pues, es a través del cual yo hago esta ejecución de una conexión con la URL, obtengo el recurso, me lo devuelve en JSON, yo lo proceso y me lo devuelve como una lista, ¿ok? Entonces, vamos a ver toda esta interfase que la hace como de un tipo grupper, pero yo lo hice más a mi modo, a como a mí me acomoda más trabajar, que es generar la respuesta como una lista de películas, ¿ok? Entonces, aquí, en este servlet, lo que yo voy a obtener primero con el request, get parameter, este request, get parameter que está aquí, es este que está aquí, es este select, tema buscado, si lo ven aquí, el nombre del select, este es como de un campo de selección, ¿ok? Entonces, a través del nombre del campo de selección, me devuelve exactamente, pues, lo que se haya escogido aquí, entre todos estos criterios, ¿no? Entonces, yo leo aquí el tema buscado, este request es un objeto que viene dentro del servlet, este método, este, que es process request, viene un objeto de request, que es del formulario hacia el servlet, viaja este objeto. Entonces, este objeto trae dentro de las, de toda la información que tiene, pues, el tema que se haya seleccionado. Entonces, aquí simplemente lo puse para corroborar que sí, si lo lee bien. Y luego, hago una lista de películas. Entonces, recuerden, este objeto película, esta referencia es esta, sí, es esta clase que yo construyo. Entonces, voy a hacer una lista de películas. Y esta lista de películas, pues, la voy a recuperar utilizando la interfase esta que tengo aquí. Y el método, al que llamo, pues, se llama películas por tema. Y le paso como parámetro el tema buscado. Bueno, aquí estoy manejando un atributo, de momento en realidad no lo estoy usando, pero esta es una de las opciones que tiene trabajar con servlets o con JSP, es que se pueden manejar estos atributos y se pueden manejar como atributos inclusive a nivel de aplicación. Pero, bueno, ya esa es una opción que podríamos, podríamos incorporar. Entonces, tengo ya mi lista de películas que sean devueltas por esta interfase. Entonces, con la lista de películas ya recuperada, pues, lo que hago es esta tablita, vean, esta es una tabla, pues, que tiene estos, TH es la cabecera de la tabla, ¿ok? Entonces, tiene un TH que primero dice películas y luego en la parte de abajo ya viene el título y el póster. Y básicamente lo que estoy armando con este ciclo for, si se fijan, es para toda la lista de películas, pues, simplemente una tabla que sale con las imágenes. Vean, aquí ustedes van a ver hasta la generación como de una lista de imágenes. Este no es como un catálogo específicamente, pues, porque no hay una manera de escogerla, ¿no? Pero se puede modificar para que de ahí se haga una selección o se haga alguna recuperación del objeto, ¿no? Del objeto completo que se haya escogido. Entonces, bien, aquí está este despliegue del contenido de la lista películas, este, el año, el título y aquí está la información que es el póster. Ahorita lo vamos a verificar, este, en el ejercicio directamente, ¿ok? Y finalmente está esta interfaz de películas, que es una clase adicional mediante la cual, en lugar de hacer un cliente con un método main, como normalmente hemos estado probando, vamos a separar, ¿ok? Y vamos a hacer aquí una clase mediante la cual yo obtenga una lista de películas a partir de una búsqueda que se va a hacer exactamente en esta, en esta API, ¿no? En este sitio que es una basecita de datos. Igual que como hemos estado viendo los ejemplos, este es un cliente, estamos utilizando las librerías de Yax RS, entonces este es un cliente, hacemos el target, vean, aquí viene ya directamente la URL de cuál es la API a la que le vamos a hacer una consulta. Aquí está el parámetro, ese es de search, entonces este parámetro es para como poner cualquier palabra. Ok, y aquí, bueno, pues está esto del tema. El tema, vean, viene pasado como parámetro. En la parte de hasta arriba está esta public list película, películas por tema. Esta de películas por tema es esta que se está llamando aquí, ¿sí? En la parte donde dice películas por tema, aquí, aquí abajo. Ojo, películas por tema es el método a través del cual yo le paso el tema que me está solicitando el usuario y esto es lo que va a ir a buscar, el tema, aquí, ¿sí? Antes nosotros le escribíamos directamente en el query param lo que queríamos buscar, ¿no? Ahora no. ¿Y qué otro atributo es importante o parámetro? El API key, que este es el, este que ustedes van a inscribirse, lo solicitan y se los devuelven. O sea, no tiene ninguna dificultad. Este se los dan fácilmente. De aquí ya se hace la construcción de un invocador y este invocador, pues, está esperando que el resultado sea de tipo Application JSON y con el Invocation Builder aquí se obtiene el response del método get. De aquí, bueno, pues, todo esto es obtener la información. Vean, este es la parte donde se usa el parser. El parser está leyendo como un objeto el resultado completo y dentro de este resultado, pues, se busca lo que venga en el search, ¿sí? El search ya ahora sí es una colección, por eso se maneja como un JSON Array. Entonces, hacemos aquí una iteración sobre de todas las películas devueltas por el JSON Array y vean, aquí se extrae una por una cada película, cada una de las películas y sacamos el título, el año y el póster, ¿ok? Y aquí está esta última parte que también es una modificación para este método en el que aquí se crea la lista de películas como un ArrayList y aquí se añaden, ¿no? Aquí tenemos lista, películas, ad y aquí viene el año, por cierto, está, bueno, viene como un string, lo paso a un entero, ¿sí? Porque es interesante, es mejor manejar los años, los años sí podemos hacer alguna operación con los años, a lo mejor podemos hacer un ordenamiento o manejar rangos, etcétera. Entonces, es mejor manejar el año como entero y el póster, ¿ok? Entonces, aquí estamos usando este método constructor para armar una lista de películas. Aquí este Return Lista Películas, entonces lo que hace es devolver al servlet, aquí donde se ejecuta esta película, le devuelve eso, o sea, una lista de objetos de película, ¿ok? Entonces, aquí, bueno, estos son los elementos que vamos a usar para nuestro ejercicio, ¿ok? Vamos a verlo aquí directamente y probar también en la parte del... donde está la base de datos. Esta es la base de datos, OMDB, API, que este es de... para trabajar con, pues, recursos, no sé cuántos, exactamente cuántas películas tengan. No hay un método, miren, aquí es donde les comento. Tenemos dos formas de búsqueda. Una es por el ID o por el título. El ID, el parámetro que hay que poner es la I, o el título es una T. Todos los demás son opcionales. Entonces, de hecho, estos dos primeros son opcionales también. Pero, en el segundo, que es por búsqueda, se llama por búsqueda esta con una S, ¿ok? Este sí es forzoso ponerlo. Entonces, hay como, pues, limitadas formas de hacerle consultas a esta API. Vean aquí, en la parte donde nosotros podemos complementar, complementar, vean, puse, aquí tengo algunos ejemplos. Todos estos son con la API key. Si le pongo la S, la S es como búsqueda por un tema, ¿no? Por alguna, una palabra que aparezca en el título, ¿ok? Y aquí, bueno, pues, yo puse María, y aquí hay algunas películas que tienen el nombre de María, ¿no? También hay otras, déjenme quitar esta. Por ejemplo, esta de Trons. Esta es de una serie, Game of Thrones, y hay bastantes, o sea, estas, hay tanto películas, juegos, y también hay series, ¿ok? Entonces, está esa opción. Y también, o sea, en las búsquedas. Y por título, existe una opción de buscar por el título, como es este de Matrix. Entonces, la única diferencia es que cuando ustedes buscan por título, pues, tienen que acceder a la información, la etiqueta principal es título. Y cuando buscan por la otra, que es una S, es un Search, entonces es de esa forma. Miren, les voy a mostrar aquí esta. Este era el ejercicio base que hicimos la clase pasada. Y en este ejercicio base, pues, tenemos esto, que es el Target, y la S significa, ¿sí? Que nosotros vamos a obtener lo que sea que devuelva la etiqueta Search. Si yo lo cambio a una T de título, entonces debemos obtener lo que me devuelva una etiqueta título, ¿ok? Entonces, aquí es muchísimo más general, de acuerdo a las pruebas que yo hice, utilizar la S. La S tiene la opción, pues, es de que devuelve como cualquier coincidencia que haya con el título, vean, tienen como más opciones. Inclusive, pueden poner la S y una sola palabra o dos palabras. Entonces, como que es más genérica la búsqueda cuando la hacen con un Search, ¿no? Tal cual así. Entonces, vean, voy a poner cualquier palabra a ver si hay películas de esas palabras. Aquí están, ¿no? Y lo que es necesario siempre poner es la llave. También estuve buscando si había alguna opción, alguna manera de poner, no sé, un asterisco o poner todos y no funciona, ¿no? Aquí me devuelve estas... No sé cuántas películas tendrá, la verdad. Entonces, no hay una forma. Aquí está All. Vean, me devuelve. Cualquier título de película, serie o juego que lleve una palabra All dentro del título, ¿no? Entonces, ahí está el detalle que nosotros vamos a usar esta API cuyos criterios de búsqueda están un poquito escasos, ¿no? Vamos a decirlo así. Y bueno, entonces, vean, esta es la clase básica con la que trabajamos la vez pasada. Esta, otra cosa que siempre hay que estar corroborando, pues, es de que el recurso siga disponible, que no lo hayan cambiado, que haya perdido vigencia, etcétera. Son todos esos detalles. Una cosa importante aquí, estoy sacando el título, el año y el póster, pero vean el póster. El póster es un recurso, pues, útil para cuando ustedes vayan a hacer ejercicio o tengan que hacer... Hay algunas APIs que he visto que tienen como recursos, pues, son librerías de imágenes, ¿no? Entonces, pues, son muy buenas. Ustedes las pueden trabajar, ¿no? Vean, estos son los pósters de las películas, entonces, también están disponibles para que ustedes los levanten. Bien, entonces, el ejercicio. Lo primero, lo voy a hacer desde el principio para que no se pierdan aquí. Bueno, por ahora cierro esto y voy a comenzar desde la nada. Ya si necesito aquí venir y consultar, pues, consultamos. Bueno, voy a hacer un proyecto nuevo. Este es una aplicación web. Las anteriores no eran necesarias, que fueran aplicaciones web, pero esta sí. Entonces, este proyecto de integración, pues, le vamos a llamar búsqueda de películas. Y es una aplicación web. La voy a levantar en un servidor de Tomcat y listo. Eso es todo. Entonces, aquí lo que voy a hacer, lo primero que voy a crear en este de búsqueda de películas, es en el source, voy a crear mi clase película, ¿ok? Y voy a hacer una nueva clase normal. Esta es una clase, le voy a llamar película. Y en esta voy a poner toda la información que a mí me interesa manejar de la película. Voy a agregar, inclusive, un atributo más para ver que me devuelva más información, ¿no? Entonces, aquí pongo como string el título. También voy a poner como un string entre la información que pudiéramos manejar y que sea interesante. A ver, ustedes van a hacer todos los demás, pero yo voy a poner esta. El género, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el género sería una buena información a agregarle, además del póster. Entonces, voy a poner aquí el género, género de la película. Y acá lo voy a poner en minúsculas. Género. También voy a manejar el año como un entero. Y la imagen, ¿no? Que es el póster. El póster, sin problemas, lo puedo manejar como un string. Y listo. Entonces, ahí está. Ahora, lo único que hago es ponerle el constructor con el insert code. Voy a poner un constructor con todos los campos. Voy a poner un getter y setter. De todos los atributos. Y un tostring para pruebas. Estos tostrings siempre son bien útiles. Nos permiten verificar que estemos creando bien nuestros objetos. Entonces, ahí está. Este tiene toda la información. La única que no le voy a poner es la del póster, porque este es un letrerote muy grande. Ahí está. Ok. Entonces, este es el que me va a devolver mi... Ya, este está muy chistoso, porque le está... Permítanme un segundito. Se lo quita. Película. Listo. Es que me la va manejando como un... Permítanme. Ahí va. Película. Ahí va. Ahí está. Bien. Entonces, esto es lo que voy a devolver en esta clase. También voy a crear aquí otra clase, que es esta como interfase. Esta interfase a través de la cual voy a hacer el consumo, ¿no? La invocación del servicio. Entonces, esta clase aquí, pues yo le puse así como interfase películas. Realmente es como una clase intermediaria, ¿no? Es como para encapsular la petición y no tenerla que revolver dentro del servlet, porque eso generaría un código muy enredado. Entonces, inclusive, en esta interfase películas, si ustedes necesitan hacer la invocación de otras APIs o de otros recursos de la misma API, pues pueden hacer más métodos especiales, ¿ok? Entonces aquí le voy a llamar interfase películas. En el mismo paquete, esta también es una clase de Java, ¿ok? Bueno, para esta interfase películas sí voy a copiar el código que tengo en el cliente, ¿sí? Este cliente que estuvimos viendo desde la vez pasada, el cliente de películas, este. Que ahorita incluso hicimos una prueba. Voy a traerlo. Pero, ojo, este cliente en la interfase de películas va a ir dentro de un método, ¿ok? Recuerden el método, pues le podemos poner cualquier nombre, pero el método, la parte importante que nosotros queremos es que nos devuelva una lista de películas. Y ahorita, pues estamos escogiendo solamente algún tipo de información. Entonces, vamos a hacer un método público que me devuelva una lista de películas. Esta clase que acabamos de crear, películas. Aquí hago la referencia. Y el nombre del método, pues se puede llamar películas por tema o por búsqueda o por... Le puse tema, ¿no? Y lo que le voy a pasar como parámetro es un string con lo que va a ser el criterio de búsqueda. Esta S básicamente es como una forma de búsqueda que se está seleccionando. Entonces, este, pues yo le puedo poner un nombre que sea búsqueda, ¿no? Entonces, este método de esta clase literalmente me va a devolver una lista de películas. Para que esté bien definida, de una vez voy a hacer la devolución, o sea, el tipo de devolución. Voy a poner aquí lista, películas, lista, películas, igual a un new y la voy a hacer como un array list. Puede ser un linked list, si ustedes quieren, pero el funcionamiento es de que agrupe simplemente un conjunto de objetos de listas. Y al final ponemos el return lista películas, ¿ok? Bueno, aquí por lo pronto yo ya tengo que hacer unos imports necesarios, ¿no? Para listas y para el array list. Entonces las vamos agregando. Ahí van, ¿no? Bien. Ahora, otra cosa importante. Aquí ya estoy en un proyecto por separado. Entonces este proyecto va a usar unas librerías que no tenemos en este proyecto. Vean. Aquí en este pedacito voy a traerme todo lo que es la construcción del cliente hasta en donde me imprime, ¿no? Los datos. Vean. Lo copio y me lo traigo para acá. Ahora, estoy convirtiendo un cliente que tiene un método main a un método normal para hacerlo general, ¿no? Para poderlo trabajar de otra manera. Entonces lo primero que sí tenemos que hacer, dado que ya estamos haciendo uso de librerías especiales, en esta aplicación que se llama Búsqueda Películas, es agregar esas librerías. Entonces, me voy a la cabecera del proyecto en Properties, me voy a las librerías y recuerden aquí son tres librerías las que necesitamos. Dos ya están incluidas y una no, una la tenemos que poner como especial. Me voy primero a las librerías que ya existen, que ya están cargadas aquí en el entorno, que es el JAX RS 2.0. Y también la otra que es el JAX WS, no, esta, perdón, esta de 2Jersey, no la de, el WS es para servicios basados en SOAP. Aquí estamos usando servicios tipo REST y estos tipos REST están estrechamente relacionados con lo que antes se conocía muy popularmente como la librería de jersey. En realidad es una evolución y hay dependencias, ¿no?, con esta librería. Entonces, son estas dos, JAX RS 2.0 y jersey 2.5.1, las que se necesitan para hacer este tipo de clientes. Pero además tenemos que agregar otra que es especial, esta otra, según recuerdo, la puse aquí. Es esta que se llama JSON Simple, que si ustedes la buscan, hay una versión más reciente que es la 1.3, si no me equivoco. Pero es cuestión de probarla, ¿no? Esta JSON Simple ha funcionado bien con estos ejemplos, entonces la incluyo. Entonces, son dos librerías que ya vienen más una para procesar el parseo del JSON, porque me lo devuelve como JSON. Entonces, ponemos aquí OK y no es todo, ¿verdad? También tenemos que hacer el import, o sea, no nada más se agregan las referencias, sino que hay que poner el import. En este punto, cuando nosotros vamos a hacer la verificación, pues vamos a poner aquí estas librerías que necesitamos, que según recuerdo, a ver, son WSRS, ok, y luego estas de acá abajo. Permítanme, el import, ya va, punto, WSRS, porque no me las está, a ver, si se las puse al correcto, ¿no? A ver, déjenme ver, librerías, sí, ahí está. Entonces, estas, a ver, las voy a traer así de plan, porque si no, el iterador ya estaba, todo lo demás es lo que me falta. Ahí están, todas las librerías y ya no hay ningún detalle de errores. OK. Bueno, aquí voy a arreglar un Trous, que hace falta, porque aquí pues va a haber un parseo, en el otro pues se lanzaba desde el Main. Aquí lo vamos a agregar simplemente al método, vean, aquí aparece, con que se haga el lanzamiento de los, de las excepciones, ya es posible ejecutar. ¿Qué otra cosa es importante modificar? Aquí, en el cliente, como lo teníamos originalmente, pues nosotros le poníamos aquí el letrerito directo, ¿no? Aquí lo vamos a pasar como parámetro y se llama búsqueda. Entonces, este pues no va a ser siempre Blade Runner. Aquí vamos a poner este parámetro que viene desde, este, desde el, donde es ejecutado, ¿no? Este, este método. Entonces, ya tenemos esta parte. La piquí es muy importante, esa, no, no hay que perderla, es, es necesaria. Ahora, hay un detalle aquí, nosotros estamos, vamos a producir una lista de películas, ¿ok? Debemos devolver una lista de películas a quien ejecute este método. Entonces, para eso, vean, aquí ya están. En esta, en esta, en esta iteración que hay sobre todo el resultado de la búsqueda, está la extracción de cada película, que ya lo habíamos visto en el ejemplo anterior, y luego, cada una de estas le vamos a extraer la información que viene con el título, el año. Aquí viene el póster, pero nosotros le agregamos una más a nuestra película, le estamos agregando el género. Entonces, voy a leer también esa información del género. El género viene después de el, bueno, no viene después del año, hay otras más, pero voy a poner exactamente la etiquetita como viene. O sea, si no la pongo igual, pues me puede generar errores, ¿no? Entonces, déjenme, les muestro aquí alguna que traiga el género, su póster. Bueno, igual, vamos a ver que si alguna no lo tiene. Este es con all. Ahí voy a poner... Harry... A ver, este es el movie, póster. A ver, está el año, el ID, el tipo de póster. Ojalá que todas traigan el género, yo espero que no haya problema aquí. A ver, voy a poner con el título. No voy a hacer que no vengan. Harry Potter. Ajá. A ver si puedo obtener esta información, el género, porque estamos haciendo aquí búsqueda por título. Y si se la doy por S, con S, Harry Potter, me da la lista de todas las películas que tienen Harry Potter, pero no me da el detalle este de las... del género. Bueno, será cuestión de hacerla de dos formas, ¿no? Voy a sacar otra cosa, entonces, que no sea el género, este, a lo mejor el tipo, ¿no? Con el tipo, porque aquí tenemos año, el ID este, horroroso, el tipo y el póster, claro. Es como menos información. Si lo saco por el título, me da toda la información. No sé de cuántas películas, ¿verdad? Pero da la información. Y si lo saco con la S, es todas aquellas películas que tienen esta... que coinciden con esta búsqueda. Entonces, bueno, voy a sacar un tipo aquí, y ya después vemos cómo podemos sacar esa información que es tan interesante. Entonces, en esta parte voy a poner... le voy a hacer un cambio, voy a poner un tipo. El tipo también es un string. Este va a ser desde cada película, que así se llama mi objeto, cada película. punto, get, y voy a extraer entonces el tipo. Y esto se lo voy a cambiar aquí a la... este, cada película. A la definición de película, nada más, cada película. Entonces, aquí en película, voy a hacer nada más un cambio. En lugar de género, hago un refactor, rename, y le pongo tipo. Y listo. Y ya cambiaría, getipo, cetipo, en todos los casos, ¿no? Entonces, aquí, bueno, seguimos. Estoy sacando el tipo porque para poder extraer... Aquí estoy haciendo búsqueda, vean, con search. Y search, el criterio es una S. Si yo quiero hacer por título, entonces es diferente. Tengo que cambiar. Aquí tendría que poner una T y aquí tendría que poner un título, ¿ok? Y bien, ya que tengo el título, el tipo, el año, ¿no? Y el póster, entonces, ahora sí, voy a construir un objeto para película y se lo voy a añadir a la lista de películas. Entonces, aquí en lista, películas, punto, haz, ¿qué le voy a añadir? Pues una nueva película. Esta nueva película va a tener primero el título, pues se lo pongo. Luego va a tener el género, pero este género, ¿por qué se sigue llamando género? Aquí no es género. A ver, ¿dónde están las películas? Aquí. Entonces, aquí, después de título, sigue el género... No, el género, no, perdón, el tipo. Después de tipo, el año. Pero el año, ahorita lo voy a cambiar porque el año, aquí está como string y yo lo puse como entero, ¿ok? Y el póster. Entonces, para cambiar el año, pues es sencillo. Voy a utilizar el convertidor de los objetos de integer, punto, parse, int. Y bueno, pues adentro lleva el año, ¿ok? Entonces, con eso ya tengo mi método de construir películas. Y esta película que acabo de leer, pues se la paso a la lista de películas, ¿ok? Aquí, bueno, aquí nada más se está imprimiendo esta información para ver lo que leyó en la película. No es solamente una información que se imprime de verificación. Ojo que aquí, desde esta parte hasta acá, hay una conexión precisamente a esta base de películas y me va a devolver, pues, las que cumplan con este criterio. Entonces, aquí esta es una búsqueda en general que se va a hacer, ¿ok? Bueno, entonces ya tenemos la película, ya tenemos la interfase de películas. Ahora me hace falta hacer un index con el formulario, con el formulario con el que vamos a hacer las peticiones y un servlet, ¿ok? Vamos a hacer primero el formulario. Vean este, pues nomás me lo voy a copiar de aquí. El formulario, la clase película, este es el servlet. Y en el formulario, ¿dónde se quedó? Aquí. Ya, pues nada más, voy a traerme esto. Y entonces, en este que tengo aquí, que es el que estamos haciendo ahora de búsqueda películas, voy a modificar el index, ¿ok? Este index, dentro de este voy a pegar un formulario. Este formulario, pues, va a pedir estos datos que son el tema que se quiere buscar. Aquí, vean, este, este de películas servlet, este es uno que no hemos hecho, ahorita lo voy a hacer. En películas servlet se debe de leer primero, pues, esta información, ¿no? Del tema buscado. Y luego, en películas servlet también necesitamos llamar a esta interfase para que me devuelva la lista de películas, ¿ok? Y después de esto, en este servlet, pues, vamos a generar la lista, ¿ok? Entonces, como aquí ya esto es todo lo que hay que hacer, voy a hacer ahora un servlet, ¿ok? Este, en búsqueda de películas, el servlet, que se debe de llamar exactamente como está aquí, en el action, le pongo películas servlet, ¿ok? Lo voy a poner en el mismo paquete que siempre acostumbro poner todo lo que va en Java, y listo, ¿no? Bueno, aquí está solamente la información de cómo se dirige a este servlet y finish. Entonces, aquí está ya el servlet, bueno, pues, no hay ninguna ciencia en su generación, es muy sencilla. Aquí, la parte muy importante de este es que nosotros vamos a agregar aquí unas, pues, cierta información, ¿no? Primero, yo necesito saber, desde el formulario hacia el servlet, qué fue lo que seleccionó el usuario, qué criterio, qué nombre es el que está buscando. Sería deseable ponerle un campo de texto para que el usuario ahí escriba lo que quiera, pero, pues, yo lo hice con una lista porque probé primero las búsquedas, no todas las búsquedas me devuelven algo, entonces, puse búsquedas que sí me devuelven información, y, entonces, para capturar ese parámetro, hago, bueno, aquí voy a poner un string, voy a ponerle aquí como un, este, voy a ponerle aquí película buscada. Esta es la película que se anda queriendo encontrar, ¿no? O, bueno, ¿y cómo la tomo? Bueno, pues, voy a usar el objeto request, recuerden que los servlets vienen, siempre, esto es HTTP, entonces, funciona que tiene una petición y también genera una respuesta. Entonces, vamos a leer de la petición, es decir, desde donde viene este servlet, el parámetro, ¿sí? Del objeto request, voy a leer este parámetro, el get parameter, y cómo se llama. Ahorita vamos a, hay que verificar siempre que esté usando yo exactamente el nombre que viene aquí. Aquí dice tema buscado, pues, acá le ponemos tema buscado. Ahí está, ¿sí? Entonces, esta es la película que se busca. Luego, otro aspecto importante, pues, yo quiero ir a buscar exactamente la lista de películas, o sea, para recuperarlas, necesito construir un objeto de esta interfase. Entonces, voy a hacer aquí un objeto, interfase, películas, le llamo así como un inter, new, interfase, películas. Y listo. Entonces, aquí, con esto, yo ya puedo hacer una lectura de las películas. Hago nuevamente una lista de películas de las mismas, del mismo tipo, película, película, del mismo tipo. Aquí le puedo poner mi lista, si quieren, ¿no? Y esta es exactamente en donde voy a usar el método con el cual hago la invocación y obtengo el resultado desde esa página a base de datos abierta de películas. Entonces, uso aquí el inter.películas por tema y le paso esta que es película buscada, ¿ok? Esto de aquí la hace como de intermediario. Película buscada. Bueno, primero arreglamos este, que hay que agregarle la librería de Utilist. Y a esta hay que agregarle una excepción. Esta nuevamente está pidiendo que se agregue un lanzamiento de excepción. Entonces, voy a poner aquí una catch clause y con eso ya estaría yo capturando en mi lista la lista de películas de vuelta por la ejecución de ese cliente, ¿no? Bueno, hasta aquí es hacer la petición desde el formulario, ir a pedirlas a la API y obtener la lista. Y ahora vamos a hacer el despliegue, ¿ok? Aquí el despliegue, ya saben, Cerlets son bien entretenidos en el tema de la sintaxis, pues para poder hacer una generación de la vista, pues se ponen bien divertidos. Entonces, aquí yo lo voy a copiar y pegar, pero ustedes lo van a tener que completar, ¿ok? Me voy a traer desde aquí, bueno, desde lo que es el HTML hasta el HTML para no errarle. Y esto es lo que va aquí, ¿no? Desde esto hasta acá. Ok. Entonces, bueno, aquí no se llama películas, aquí se llama mi lista, en estos... mi lista, mi lista y mi lista. Bueno, me hace falta ponerle el tipo, ¿no? Aquí hay un tipo que voy a agregar nada más, en el Out, Print, Line. Voy a poner el tipo, accediendo desde mi lista, punto, get, en la posición y. Es que esto está iterando sobre toda la lista de películas, ¿ok? Y para acceder específicamente al atributo, pues ponemos el punto, get, tipo. ¿Ven? Entonces ya está ahí. Entonces, con esto, pues yo ya tengo el servlet, ¿qué hace qué cosa? Pues, ah, esta también es mi lista. Ahí está. Vean esta parte, eh, bueno, todo esto es una generación de... de una página, ¿no? Esta es la lista de películas, este es un letrerito que va a aparecer arriba. Eh, viene esta tabla con... Este borde es, este, lo gruesocito del borde que va a tener, de color rojo, además, para que se vea. Y estas de Coldspan, estas son como unas modificadores que permitan que lo que está en una... de información o lo que aparece pueda abarcar más columnas o menos columnas. Entonces, está como habilitado para que abarque tantas columnas como sea necesario. Y aquí, bueno, en este, vean este, de este TD a este TD, es una celda con tres datos. Tiene el año, el tipo y el título. Y en la otra celda, esta de acá, está la imagen. Y vean que esta es la parte interesante. Bueno, es... todo es interesante, pero esta parte es en donde estamos obteniendo una imagen. Y esta imagen, además, pues, está pública y se puede listar, porque este es una... el objetivo, ¿no? Entonces, puede poner. Entonces, bueno, pues, ya tenemos todo. Ya está... Bueno, primero está el índex. Déjenme cerrar esto, que estos no van. Está el índex. Con el índex comenzaría, ¿no? En la parte de que se ejecute un servlet. Después se va a ir aquí a películas servlet. O sea, de este índex se va hacia películas servlet. Películas servlet, pues, aquí exactamente en esta parte hace la ejecución de este método, que es el de películas por tema. Vamos a ver si funciona bien. Y luego generaría esta visualización, ¿ok? Bueno, entonces, lo que voy a hacer aquí es que voy a hacer un deploy. No es ejecución, pero sí el deploy sobre de un servidor. Porque este, como ya es un servlet, y requiere... tiene un índex, entonces requiero hacer su levantamiento en un servidor. Y una vez que esté eso, pues, ya puedo correr yo el índex, o literal, ejecutar la aplicación. La aplicación siempre va a ejecutar al índex. Cuando es una aplicación web, lo primero y lo que siempre van a ejecutar es el índex, ¿ok? Pantado, que esa es la parte que queremos. Y la voy a ejecutar, el índex. Esto es desde el índex, ¿ok? Para probar que todo esté bien correlacionado. Vamos a probar el índex. El índex, pues, va... aparece así, ¿no? Tiene un cuadrito aquí para que pongan su nombre. Ese es para cuando hagamos la parte del registro del cliente. Pero vamos a poner aquí algún nombre cualquiera. No se usa para nada, ¿no? Y las opciones están sujetas a estas, ¿no? Entonces, si ponen... A ver, vamos a probar que esto funcione. Si ponen un alien, aquí están, ¿no? Esta es la lista de películas. Y vean las... Vean la tabla, ¿no? Pero estoy segura de que ustedes pueden hacer algo bastante más bonito. Y carga las imágenes. Que esa es la parte que me parece muy interesante, ¿no? Como de... Ahora esto solamente es un buscador. O sea, ustedes seleccionan alguna, le dan buscar y les genera el resultado, ¿no? Que esta de Batman se me hace que no devuelve nada. A ver, déjenme ver. Harry Potter. Harry Potter sí tiene. Y ahí hay algunas cosas que habrá que validar. ¿Qué pasa si no devuelve nada? No, pues poner al menos un letrero que diga, este, no se encontró. Para eso, pues habrá que ver si la lista es nul, ¿no? O si no hay ninguna información de la lista. Entonces, estos son... Este es esta cosa. ¡Suscríbete al canal!